Les quiero dejar cuatro tips que me parece relevante para que el CFO tenga en su mente, al menos yo lo practico. El primero es tener un modelo de proyecciones financieras que le permita ver el corto, mediano y largo plazo de manera de tener alternativas y fijar plan A o plan B de acuerdo a las contingencias que se presenten en el negocio o en el mercado. El segundo una política de puertas abiertas con los bancos y con inversionistas de manera de conocer lo que se está haciendo en el mercado y ver oportunidades para la empresa. El tercero estar siempre bien informada de las variables macroeconómicas, de las variables que son relevantes para el negocio y también para el endeudamiento de la empresa. Finalmente un equipo de trabajo sólido técnicamente pero también que pueda tener un estilo de liderazgo colaborativo. Esta es la forma que yo creo que la organización pueda ver a finanzas como un socio estratégico en el desarrollo del negocio y